Mexicali, Baja California, dos migrantes privados de su libertad, fueron liberados sanos y salvos por agentes de la Policía Ministerial del Estado, PME, comisionados a la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales. El coordinador de la SIE en Mexicali, David Lozano, comentó que al dar seguimiento a diversas investigaciones de secuestro de migrantes se logró ubicar una casa de seguridad, en donde mantenían encerrados y amordazados a dos hombres 30 y 48 años, provenientes de los estados de Oaxaca y Puebla. Los secuestradores exigían a los familiares de las víctimas el pago de más de 10.000 de dólares a cambio de la libertad de ellos, y en caso de no entregarlo los matarían. Les pedían realizar los depósitos de a través de un sistema de envío de dinero. Durante el operativo de rescate, fueron detenidos Francisco, N., Sergio Alexis, N., y Mario, N., todos originarios de Texmelucan, Puebla, e integrantes de un grupo delictivo, dedicado a esa ilícita actividad. Además, en el inmueble también localizaron dos vehículos, un Ford Expedition y un Mazza en los cuales trasladaron a las víctimas. Cabe resaltar que, una vez que se logró culminar el operativo con éxito, los ministeriales se contactaron con la familia de los ofendidos y así evitaron que realizaran el pago del rescate. En esta nota, rescate secuestrados migrantes Mexicali Baja California.